El volumen de exportaciones realizadas por empresas de la provincia alcanzó en 2010 los 549,7 millones de euros, un 8% más que en el ejercicio anterior en el que se habían registrado 509,6 millones. De hecho, las ventas al extranjero volvieron a crecer, recuperando la tendencia que mantuvieron durante toda la década, salvo en 2009, ejercicio en el que el impacto de la crisis provocó una caída de las exportaciones. Mientras, las importaciones se situaron en 402,1 millones de euros, un 2% menos que el año anterior, cuando habían alcanzado los 410,3 millones. Los datos de los últimos años muestran que Urense siempre ha vendido en el exterior más de lo que ha comprado, si bien esto se debe fundamentalmente al peso del sector de la pizarra, que en el último año representó el 28% del total de ventas al extranjero. Los siguientes productos más vendidos son maquinaria y vehículos y el textil. Por el contrario, los productos más adquiridos por las compañías de la provincia son también los textiles, que suman 88 millones de euros, seguido de materiales plásticos, automóviles y muebles. Gracias. Gracias. Gracias.